This is my world ¡Todo lo vivo! ¡Todo lo vivo! ¡Todo lo vivo! Cuatro horas después a la hora de la noticia de mi amigo ¡Me pido otra cerveza! Mientras yo espero, la puta es en la esquina ¡Ten en tu cliente! Pongo un pan de diciembre Es un haciendos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un, dos, antes de ver Por allá, paso por la esquina de barilas, puñitas por los náles, sin pensar La rubia de tus sueños se pido, un vistazo a la presión, miramos sentados Desde empezar, todo lo pido, todo lo pido Todo lo pido, todo lo pido, todo lo pido Desde el lugar ¡Gracias!